¿Qué tal Marco? Muy buenos días. Sí, ha sido una jornada de mucho movimiento en la capital con distintos puntos de incidentes que se han registrado en las últimas horas que comenzaron en horas de la tarde y todo esto hay que recapitular. Se han iniciado el día después de la muerte del hincha de Colo Colo de 37 años quien terminó, más bien fue muerto con este atropello afuera del Estadio Monumental después cuando había terminado el partido entre el cacique con Palestino. De ahí se han iniciado entonces distintos hechos de violencia, también distintos incidentes que por lo menos también aquí en la capital se han registrado con algunas quemas de buses, también han afectado en algunos recintos de supermercados y también ha derivado con algunos carabineros lesionados. Pero en lo concreto en las últimas horas se han registrado varios puntos en la capital con algunos buses quemados como por ejemplo en Santa Rosa con Vespucio, también en Cardenal Caro con Independencia, en Zapadores con Recoleta, en Vicuña con Departamental, también en la comuna de Huachuraba que han sido algunos de los puntos en que se han registrado estos incidentes. También alguna situación bastante preocupante ha sido la comuna de Quilicura donde se ha reportado que por lo menos en 12 supermercados de este punto de la capital han sido afectados por saqueos como es el supermercado de Santa Isabel con Lomar Coleta en esta comuna y también otros supermercados que se han visto afectados por estos hechos. También ha habido algunos ataques a unidades policiales como por ejemplo la 55ta Comisaría de Pudahuel Sur, es en este sector incluso donde vivía el joven quien perdió la vida, este hinchas de Colo Colo donde se han registrado. Entonces estos incidentes, a esto se suma la séptima comisaría de Renca, la 44ta Comisaría de Loprado, en Cerro Navia también, en La Pintana, en La Granja donde algunas personas han llegado afuera de estas unidades policiales para así atacar con distintas especies, algunas bombas molotov incluso que se han registrado en estos puntos y también en los distintos objetos contundentes. Una situación que ha afectado que por lo menos en la última jornada llegaran 18 funcionarios policiales heridos hasta aquí, donde estamos en este momento, en el Hospital de Carabineros, donde 7 de ellos se encuentran aún en observación. Hay 6 que se están siendo atendidos de manera leve, pero hay uno en particular que mantiene una herida grave que fue en las cercanías del Estadio Monumental cuando estaba prestando servicios en ese lugar donde un grupo de personas lo habría atacado con bombas molotov. Y le afectó el 10% de su cuerpo. Está en observación, de hecho fue sometido a pabellón, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y es a esta hora entonces el funcionario que más complicado en estado de salud se encuentra aquí en el Hospital de Carabineros. Sobre este procedimiento en particular, sobre el estado de funcionarios que han estado afectados tras estos incidentes, se refirió Carabineros, así que lo revisamos a continuación. Hay 8 que en este momento están en control y uno de gravedad, que recibió un impacto de bombas molotov, que le produjo quemaduras alrededor de un 10% del cuerpo, de los cuales la cara tiene quemaduras tipo A, B y B, orejas tipo B y ambas manos, tipo A, B y B, que son de carácter grave, el cual fue necesario pasarlo a pabellón para hacerle un aseo quirúrgico y posteriormente monitorizarlo en unidad de cuidados intermedio. Hay que también hacer la evaluación en cómo está esta noche, también el reporte de funcionarios y personas heridas entonces que resulten tras estos incidentes. Y también ya para ir finalizando, se registró un incendio y también algunas barricadas en la gobernación provincial de Chacabuco, en la comuna de Colina, donde hasta ese lugar llegaron distintas compañías desde el Cuerpo de Bomberos de Colina Lampa para controlar esta emergencia que está ubicada ahí en General San Martín, a la altura del 219. Y hoy también se han reportado otros hechos también en la comuna de Colina, que han afectado a sucursales bancarias y que entonces es parte del balance que se ha registrado en las últimas horas en la capital, con algunos incidentes que han estado marcados tras la muerte del hincha de Colo Colo que ocurrió en la jornada del martes. Claro, Rodrigo, antes de finalizar quería consultarte si es que tienes información tú respecto a la suspensión del servicio de Transantiago. Estábamos revisando a través de redes sociales esa información que andaba circulando hace algunos minutos. Cabe destacar también que durante la tarde, las últimas horas de la tarde, ya hubo suspensión también en el servicio de metro en ciertos puntos de algunas líneas de la red del tren subterráneo. ¿Tienes información respecto a la suspensión del servicio de Transantiago? Sí, en cuanto al metro, que fue lo que tú comentabas, hubo algunas estaciones que estuvieron suspendidas, también incluso se registró algunos incidentes en la estación protectora de la infancia, lo que ha obligado entonces a que existan algunas precauciones. Y Transantiago, en su cuenta de Twitter, que aseguró que por las razones de seguridad y dado que no cuentan con las suficientes condiciones para operar las vías, aseguraron que se suspendió el servicio de buses y que se va a retomar a partir de las cuatro y media de esta jornada. Entonces, a esta hora el sistema está suspendido, pero todo ello va a ir en la evolución del sistema de transporte público y también cómo evoluciona la jornada en las próximas horas. Bien, Rodrigo Pérez, agradecemos este completo informe con lo que está ocurriendo en las calles de Santiago. Nos quedamos atentos ante novedades que puedan ocurrir durante esta madrugada. Muy buenas noches.